La cantante Solamente Val y el Grupo Bayanos se presentarán este viernes 28 de enero en la terraza del Centro Cultural San Antonio. Todo esto a contar de las 20 horas. Ambas agrupaciones fueron parte de la convocatoria para artistas locales, que en el año 2021 seleccionó a 14 proyectos del área escénica para ser parte de la programación del Centro Cultural San Antonio, entre fines de 2021 y el primer semestre de este 2022. Esta convocatoria es financiada por la Ilustre Municipalidad de San Antonio y la Corporación Municipal de las Culturas y las Artes de San Antonio, entidades que financiaron ocho creaciones musicales y seis de artes escénicas. Gabriela Flores, periodista del Centro Cultural San Antonio, entregó más detalles de lo informado. Bueno, esta es una convocatoria que se realizó durante el año pasado. Correspondió a una convocatoria para artistas locales del territorio, de las áreas de las artes escénicas. Se seleccionaron cerca de 14, 15 proyectos musicales del área circense, del área teatral, proyectos de artes escénicas, y que tuvo el objetivo de aportar, como ya había hecho antes el Centro Cultural y el municipio, a la reactivación del sector artístico, porque sabemos que los artistas, gestores culturales, gestores y gestoras han sido de los más golpeados por la pandemia. La agrupación Bayanos es un proyecto musical que busca poder relatar canciones para momentos de tu vida, con sonoridades musicales que buscan lograr una conjunción de las actuales con las pasadas. Además, presentarán un show escénico en vivo, con una ruptura de estereotipos visuales. Alexis Rojas, vocalista de la banda, invitó a la comunidad a participar de este importante concierto. Por parte de los dos proyectos es una fortuna y estamos muy agradecidos por el centro, por todo el apoyo y esta convocatoria, porque es muy importante para nosotros como banda emergente poder mostrar nuestra arte, nuestras canciones propias, todo el trabajo que hay detrás. Esto va a realizarse el día viernes 28 de enero, acá en el Centro Cultural, en la terraza, al aire libre. Tienen que traer su pase de movilidad, va a haber un food track y es totalmente gratis. Pueden retirar su entrada acá en el centro, por la página o por un link que estamos dejando en nuestras redes sociales, arroba vayanosoficial o arroba solamente.val El vocalista de la banda vayanos, Alexis Rojas, comentó que es emocionante volver a los escenarios, instancia que se retoma luego de que la pandemia impidiera realizar este tipo de actividades al público. Bueno, es bastante emocionante, es bastante lindo también recibir el apoyo de la gente, de toda la gestión de acá también. Es como intenso, es intenso volver a cantar, recibir aplausos, que es algo que no hemos hecho hace rato, porque hemos tenido solamente sesiones grabadas. Entonces volver a tener la emoción de recibir aplausos, que va a opinar la gente, como de los seguidores, de que nos comparten la historia de nuevo, es muy lindo, muy emocionante, llenador. Y si usted está interesado en asistir y deleitarse con este doble concierto, le informamos que puede reservar su cupo por medio de tres vías, solicitando su ticket de manera presencial, completando el formulario de inscripción o descargando el ticket a través de la página web del centro. Fue Gabriela Flores, periodista del Centro Cultural San Antonio, quien complementó lo informado. Sí, los tickets de las actividades del Centro Cultural, recordar que son todas gratuitas, que hay tres fórmulas hoy día para acceder a estas actividades. La primera es venir a retirar los tickets al Centro Cultural en el mesón del Centro Cultural. También se pueden descargar de nuestra página web y existen los formularios donde las personas pueden inscribirse también y quedan así inscritas y pueden venir a las actividades. Así que ya sabe, si anda buscando algún panorama para este fin de semana, no se pierda este doble concierto en la terraza del Centro Cultural San Antonio, espacio artístico que se tomará el escenario del Centro Cultural este viernes, 28 de enero, a contar de las 20 horas. Gracias por ver el video.